Desde esta noche Cuántas lágrimas he derramado, cuantos precios he desperdiciado Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada, no, no digas que le quieres Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al te abro con la libertad Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada, no, no digas que le quieres Calla, no, no digas que le quieres Quiero tu cariño, quiero tu cariño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!